El peso que Chris Sonono, gobernador de New Hampshire, podría tener para frenar a Donald Trump Chris Sonono, gobernador de New Hampshire, podría asumir un rol determinante para tratar de frenar el paso arrollador que ha mostrado en las encuestas Donald Trump con respecto a sus aspiraciones a la presidencia. Chris Sonono, consciente de la importancia histórica de New Hampshire para los republicanos, ha recibido a Nicky Holly, Ron DeSantis y Chris Christie para conocer sus visiones presidenciales. Sonono les ha indicado que respaldará el mejor preparado para vencer a Trump, ya que su objetivo es evitar a toda costa que el magnate neoyorquino obtenga la candidatura republicana. Su posición en su cuarto mandato como gobernador podría influir en la intención de voto de los ciudadanos de New Hampshire. Sin embargo, lo único que ha dicho el mandatario estatal es que en las próximas semanas anunciará quién será el aspirante al cual apoyará. En este sentido, Nicky Holly parece llevar la delantera, pues los resultados del promedio de encuestas del Real Career Politics la ubican en el segundo lugar de respaldo de los votantes de New Hampshire, con el 18.7%. No obstante, el favorito en el Granite State continúa siendo Trump, con 45.7%. Por su parte, Chris Christie ha sido claro en señalar que tal y como lo hizo en el 2016, apostará el futuro de su campaña a los comicios de New Hampshire, estado donde ha organizado varios mítines en las últimas semanas. Aunque ni siquiera figura cerca de Nicky Holly, muchos ciudadanos podrían apoyar al exgobernador de New Jersey por el simple hecho de ser el único aspirante republicano con el valor suficiente para declararle la guerra a Trump. Con respecto a Ron DeSantis, si bien ha realizado parte de su campaña en el Granite State, su principal apuesta es triunfar en Iowa. Al menos así lo indica el monto de publicidad que ha destinado para lograr mayor exposición. Frente a este panorama, diversos analistas coinciden en señalar que Nicky Holly será a quien Chris Sununu apoyará sobre todo al ver que varios multimillonarios opositores a Trump también la están respaldando. Lo único claro es que el rechazo mostrado por el gobernador de New Hampshire hacia Donald Trump podría costarle caro en caso de que el republicano de 77 años consiga volver a la presidencia. Gracias por ver el video.